¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy se juega la previa del juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS. Comienzan con el juego de habilidades. Son varios jugadores que representarán a ambas ligas. Y bueno, ya mañana tendremos el plato fuerte en el partido. Todo esto lo puedes seguir a través de ESPN y Star Plus a las 7 de la noche. Miquel Arriola habló en entrevistas sobre lo que se viene entre MLS y Liga MX. Porque no solamente es este juego de estrellas y de habilidades. Se comienza el próximo verano con un torneo oficial entre todos los equipos de la Liga MX y todos los de territorio estadounidense y canadiense. Es decir, todos los de la MLS. ¿Qué se jugarán? 77 encuentros. El que gane este torneo tendrá acceso a los 16avos de final de la CONCACHAMPIONS. Es decir, un equipo mexicano podría tener acceso a la CONCACHAMPIONS sin ser campeón o subcampeón. Algo que no sabía desde hace algunos años. Y bueno, también un equipo de la MLS podría tener esta oportunidad. Comienzan rondas atrás. No como se tiene siempre planeado que entre la Liga MX a este tipo de torneos para no desperdiciar el tiempo por el nivel que existe en estas rondas. Bueno, también habló sobre el éxito que es tener un juego de estrellas entre estas Ligas. Y es que dice, cada vez se aumenta más el nivel. Cada vez tienen más jugadores europeos en la MLS. Y esto le llama mucho la atención a los aficionados. Y obviamente crece el nivel. Es por eso que para él es bueno juntar a estas Ligas en un torneo. Y también representar a México en el Juego de Estrellas. Tigres va a la carga por un defensa central. Y se fija en Europa. Esta vez en Inglaterra. Y es que, ¿quieren un defensa central? Ya tienen un objetivo. 27 años desde el Watford. Samir Caetano llegaría con los de Nuevo León. Todo esto para ocupar la plaza de extranjero que dejará libre Jefferson Soteldo. Y es que ya no estará con el equipo. Lo quieren prestar en Brasil. Podría ser el Flamengo. Podría ser Santos de Brasil. Un equipo que está mucho más cerca de hacerse los servicios del venezolano. Y que el jugador venezolano quiere ir para allá. Para recuperarle el nivel que ha perdido en la Liga MX. Y con los pocos minutos que ha tenido. Registró un gol. Que por cierto es un golazo con los Tigres. Y eso fue todo lo que hizo con el equipo felino. En cuestión de goles. Ahora hablemos de que llega un defensa central. Que viene a reforzar la parte donde ya tenían buenos defensas. Está Lichnowski. Está Diego Reyes. Y él viene a meter aún más competencia. Algo que ven los visores de Tigres. Que tiene calidad. Y que obviamente viene a aportar muchísimo. Para el cuadro felino. Brian Rodríguez es el objeto de deseo de varios equipos. No solo en México. Sino también en Brasil. Ya habían intentado brasileños ficharlo. Pero fue la misma respuesta que dio Los Ángeles Fútbol Club a las Águilas de la América. No queremos prestarlo. Queremos venderlo. Y si no es así. No habrá opción de que se vaya. Ahora sí. Las Águilas de la América han lanzado una oferta por el 80% de su carta. Algo que sí conviene a los de la MLS. Están analizando esta propuesta. Y obviamente tendrán respuesta en los siguientes días. Los de la MLS no tendrán ningún problema en negociar hasta un plan de pagos con el equipo que se lo quiera llevar. Siempre y cuando sea en venta definitiva. Están abiertos a venderlo. Y a que él se vaya. Y que a sus 22 años pruebe la experiencia de estar en cualquier otra liga de otro continente. O de este mismo. Ahora hablemos de que las Águilas de la América lanzan esta oferta. Aunque parece que no será lo que esperaba Los Ángeles. Ellos quieren por lo menos 8 millones de dólares. Y las Águilas de la América habrían ofrecido un poco menos. Sabemos que siempre se empieza ofreciendo menos. Luego más. Hasta que lleguen a un acuerdo. Y puedan hacerse de los servicios del jugador que desean. Ahora esperemos que en esta semana se definan estos tratos. Pueda llegar este jugador a las Águilas. Que es un jugador que quieren. Y que con la salida de Jorge Meré. Que deja una plaza de extranjero libre. Puede llegar al fútbol mexicano. Miguel Jiménez. Portero de Chivas. Habló sobre el partido ante Atlas. Algo que me generó un poco de dudas y controversia. Y es que dice que es una oportunidad perfecta. Para retomar la senda del triunfo. Y uno pensaría. Porque es el clásico tapatío. Y es una rivalidad muy intensa. Pero su respuesta a esto es que no. Es porque es el siguiente partido. Y es como si diera igual. Sí, claro. Habló después de que el escudo de Chivas pesa. Y que todos los equipos juegan al 100% siempre que se enfrentan a ellos. Obviamente no se ha dado la victoria en este torneo. Y es lo que buscarán ante los rojinegros. Me deja un poco triste que el portero de un equipo tan importante no vea un clásico como es. Un clásico tapatío con toda la pasión que le ve la afición. Y que varios de los jugadores también lo ven así. Sobre todo históricos y también dentro del mismo cuerpo técnico. No sé si están tan contentos con estas declaraciones. Lo que sí es un hecho. Y dejó claro. Tienen que salir a ganar. Porque el inicio fue desastroso para las Chivas. Y ahora tienen que repuntar para tomar una racha. Y que obviamente esto comienza a sumar puntos. Salgan de la penúltima posición. Y puedan pelear por estar por lo menos en este momento en el repechaje. Vámonos a hablar de información de los mexicanos en Europa. Y es que Jorge Sánchez pasó las pruebas médicas con el Ajax. Firmó su contrato. Y ahora se encuentra en camino a México. Para sacar su visa de trabajo. Y poder regresar. Su posible debut en la jornada 3 el 21 de agosto. Ya que obviamente también viene a preparar su mudanza. Tal y como lo hizo Santiago Jiménez cuando se fue al Feyenoord. Obtener la visa de trabajo. Regresar. Trabajar con el equipo de Ámsterdam. Y ahora sí. Ponerse en disposición de su director técnico. De cara a lo que resta de la temporada. Champions League, Copa. Y todo lo que pueda jugar el mexicano. En este momento ya se encuentra en un vuelo. Y obviamente llegará pronto a tierras mexicanas. Para hacer todo lo que ya te comentaba. Hablemos de Santiago Naveda. Jugador de 21 años. Que llega a Polonia. Procedente de las Águilas de la América. Fue presentado con su nuevo club de la primera división de este país. Fue presentado con un sombrero charro. Tienen muchas expectativas por el mediocampista mexicano. Y ojalá le vaya muy bien. Y pueda ser la plataforma que él tanto esperaba. Para ir a una liga de mayor nivel. Y después estar en las ligas tops del continente europeo. Y tal y como viste en el título. El Chucky Lozano podría llegar al Manchester United. Por lo menos esto aseguran en Italia. Una información un tanto loca. Pero que bueno te voy a contar aquí. Aunque no hay nada oficial. Ya sabes hasta que se firmen los contratos. Hasta que lo presenten los equipos. O hasta que los propios jugadores digan que se van de su club. O hasta que los propios jugadores digan que se van de su club. Podremos saber si es cierto o no esta negociación. Se dice que el Manchester United le ha ofrecido un intercambio al Napoli por el Chucky Lozano. Quien sería Cristiano Ronaldo. Y eso no es todo. El Manchester ofrecería a Cristiano Ronaldo y 20 millones de euros. Para que el mexicano llegue a las filas del conjunto de Inglaterra. Algo que para mi suena poco probable. El intercambio no está tan loco. Lo que si me suena poco probable es que ofrezcan 20 millones más para que llegue el mexicano. Bueno, dicen que es del agrado de Eric Ten Hag, recién director técnico del Manchester United. Y es por eso que lucharían a por él. Y así Cristiano Ronaldo cumpliría su sueño o su meta de ir a jugar Champions League en esta temporada. Salir del Manchester United en donde fue banca en el primer partido de la temporada. Y que no le cayó del todo bien. Así que esto sería un ganar-ganar según lo que indican en Italia para ambos clubes. También está el otro lado lo que contrasta esta información. Que esto no es real. Que no existe este tipo de intercambio interdirectivas. Y ya veremos cuáles son las fuentes que más se acercan a esto. Y cuáles eran las que decían la verdad. Y para cerrar la información del día de hoy. Muy buenas noticias en Holanda. Y es que el PSB recibía en una ronda preliminar de Champions al Monaco. Un partido que se había empatado 1-1 y que iban empatados 1-1 también en la vuelta en la casa del PSB. Irían perdiendo 2 por 1 los granjeros. Y Eric Gutiérrez ingresaba al 65. Luego, luego de que él ingresa, cae el 2 por 1 a favor del Monaco. Y él al minuto 90 hace el empate para alargar todo esto a tiempos extras. Después, Luke de Jong se encargaría de darle la ventaja al equipo de Holanda. Y con esto clasificar a los playoffs de la Champions League. Partido que si ganan, podrían ya estar dentro de la fase de grupos de este prestigioso torneo. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Si te gustó este video, dale like y suscríbete aquí abajo. Recuerda que siempre intentamos leer todos sus comentarios y contestarlos absolutamente todos. En la mañana ya salió el video de la quiniela. Ya puedes pasar a escribir tus predicciones. Ya sabes, tienes hasta 5 minutos antes de que comience el primer partido. Que es este mismo jueves en la noche. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros.